Muy bien, la policía antinarcóticos decomisó droga durante la operación Impacto 291 ejecutado en los cantones de Ayahuachi y Naranjal de la provincia del Guayas. Varias personas fueron detenidas y más de 29.000 dosis fueron retiradas del mercado interno, evitando así su consumo. Veamos la nota a continuación. Tras el allanamiento de 15 inmuebles en el Cantón Naranjal, la policía antinarcóticos encontró droga y detuvo a seis personas, entre estas a un menor de edad. Tuvimos la incautación de 951.6 gramos de cocaína, 25.9 gramos de marihuana, tenemos algunos teléfonos celulares, también se llegó a la incautación de dos motocicletas en los cuales se transportaban esos expendedores para distribuir esta sustancia. Algunos habían enterrado en sus patios, para lo cual tuvimos que utilizar palas, picos, para poder desenterrar esta sustancia que se encontraba en el interior de las viviendas. Mientras que en el sector de los camarindos, en el distrito Ayahuachi, la policía desarticuló una organización dedicada al microtráfico. En donde se logró la detención de dos ciudadanos y la aprehensión de 1.537 funditas plásticas, dentro de las cuales se encontró una sustancia de color marrón, que al realizar la prueba de preliminar de campo dio positivo para heroína. Además, 19 envolturas cilíndricas, tipo cápsulas, que daba positivo para heroína. En ambos operativos se logró que 29.724 dosis sean retiradas del mercado local. Informó Rosalena Vascones.